El Centro de Retención y Resguardo de Guasina Y aquí tenemos, funciona una primaria de feyeregrina Compañeros que están acá privados de libertad Y que llevan unos años estudiando para ir poco a poco sacando su primaria, su sexto grado Tenemos aquí el grupo de alfabetización Unos valientes estudiantes que han estado tiempo dedicándose para aprender a leer y escribir poco a poco Está Félix López, quien ya está con nosotros y ha sido fiel estudiante Celsio, Celsio Sedeño, quien está desde este año con nosotros y va avanzando rápido Y está acompañado a Ignacio Beria, él está comenzando poquito a poco Y quiero hoy dar un reconocimiento especial a Félix y a Celsio Porque ambos han logrado la primera etapa en su proceso de alfabetización Ya reconocen las primeras lecciones, son capaces de leer por lo menos lo que tiene que ver con las vocales Entonces quiero darle especialmente este reconocimiento a ellos Por eso estamos aquí hoy Félix José López, Fuente de Pie Te felicito por el esfuerzo que ha hecho hasta ahora Esto es una pequeña muestra De lo que vas logrando Es un alfabeto para que sigas mejorando tu conocimiento de las letras Como ya lo vas haciendo, manteniendo ese reino Felicitaciones y sigue hacia adelante El compañero Celsio, como está trabajando, no va a poder recibirlo con su mano De todas maneras, hago entrega Celsio Celsio Celsio, te entrego esto Como un reconocimiento al esfuerzo que has hecho hasta ahora A las lecciones que has aprendido, lo que puedes leer ya Y como una motivación para que sigas aprendiendo más ¿De acuerdo? Dame tu brazo Felicitaciones y sigue para adelante Ahí te quedo El amigo Ignacio Beria Le falta poco para llegar a eso Antes de terminar este mes o terminando este mes Se lo vamos a entregar junto con los demás ¿De acuerdo? Sí Muy bien Ignacio Felicitaciones por ese esfuerzo y hay que seguir para adelante Gracias